Residencia Royal, buenas tardes Ah, ok, y abajo Chao, chao Hey, what's up hermano, claro, pesta, claro que es miyo canal, buenas tardes de Dios, ánimo Bueno amigos, pues bienvenidos a un nuevo video más a mi canal, la verdad que estoy ansioso y no puedes pegar más para abrir esto, como vieron en el título Esto es algo muy especial, que vendrá en esta cajita, no lo sabrás, pero es el regalo más especial de este viaje Ya saben que este va a ser mi viaje de aniversario y voy para Puerto Escondido, Oaxaca Cumplo un año con mi morrita y pues bueno, ya merita, ya merita un regalito ¿Por qué? Porque se está poniendo sorroso esto, así que vamos a ver que está aquí Bueno pues, venía más enrollado que un cuadro de peri... No, mentira, mentira Pero guachen nada más En esta hermosa bolsita viene un regalito por ahí, vean nada más este moñito Una hora después Y guachen nada más Por primera cosa que viene aquí es un paño maravilloso para hacer limpieza Y viene lo mero bueno, lo mero sabroso, lo mero cool Y guachense, como si a mí no quiero ni verlo, la verdad estoy emocionadísimo El regalo más importante del viaje Vamos a ver qué tal está Lo vamos a ver juntos Tenía que verlo yo primero Tenía que verlo yo primero Pero guachense Fuck, familia, este es hermoso Fuck, es verdad que están Hermosísimos, pero tenía que verlos yo primero Pero bueno, ahí va por ustedes Mentira, mejor se los muestro en el momento que van a ser entregados Así que van a ser partícipes de este gran momento Un momento muy especial para mí Así que quédense a ver qué tal están los aniditos Y como ya está todo listo, que nada más me cambio Y qué les parece así, mejor nos vemos en el viaje Fuga ¿Y qué tal familia? Bueno, pues ya justamente estoy en el... Bueno familia, pues ya estoy a punto de abordar el avión para Puerto Escondido De hecho, hay algo muy importante que quiero decirles Es que me voy a topar a mi novia en el mismo avión Ella viene de Monterrey Y van a hacer escala aquí en el Aifa Y yo justamente aquí voy a salir Justamente me tocó como dos asientos en frente de ella Así que pues bueno, vamos a ver si ahí me la topo, ¿no? Ya le llevo aquí medio detalle porque me dio sed en el camino Pero déjenme contarles algo Al parecer tengo un pequeño adversario Ya pasó medio, medio, medio de peligro Pero todavía me tiene con el pendiente Lo que pasa es que está actualmente el huracán Hillary Que está por el lado de Los Ángeles Y pues ahí por Oaxaca, California Al parecer no se había afectado Oaxaca Pero pues parece que va a estar nublado Y justamente me llegó una notificación De que por el lado de Tamaulipas Está otro, otro, se podría decir como tipo huracán Algo ahí está pasando Pero mi pendiente era de que mi novia no pudiera salir del aeropuerto Que se retrasara el vuelo o cualquier cosa Pero al parecer ya despegaron Ya están aquí por aterrizar Y justamente aquí la voy a encontrar Así que pues bueno Vamos a seguir con el viajecito Y vamos a echar un luchecito de mientras Chao Gracias viejones Con una excepción estamos haciendo Muchas gracias Y esto por qué, a qué se debe Salieron unos taxis piratas Que no tienen placas o nada Hay mucha corrupción arriba de eso Por eso estamos cerrando Pues Cierra los ojos Cierra los ojos Y no los aros Cada día te voy a dar algo Y tú vas a decir Yo te voy a decir ¿Qué escoges? Ve azul o rojo Y todo así rojo Ah, o sea Así que chistes Verde Y lo que escojas Lo que te voy a dar Y hoy elegiste el Rojo Así es Qué Chiquitillos Eso está cool eso de cada día Te vas a poner ese ¿Qué? Oye, está genial Pero me va a quedar un poco grande, ¿no? No, te lo mandé a reglógeno No, 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 no. ¡Wow! Es mentira Déjame brincar Mírate Yo no más Vamos a combinar Ay, no más, Sayan Y esto es, ¿qué es esto? Guaxaca Guaxaca Y qué tal amigos, pues ya estamos aquí en Puerto Escondido, Oaxaca Empezando nuestro viaje de aniversario Un añito aguantando de todo Pero nada, mentira, un añito muy chido Y pues bueno, qué manera de festejar Qué manera de pasarlo muy bien Y a esta mujer le da pena porque Es la primera vez que aparece en cámara Ante todos ustedes, así que Mucho apoyo para la mochi Ahí recomiendan algo Pero todo va muy bien La verdad es que ella fue la que eligió el destino La que organizó todo el viaje La que hizo el itinerario, así que si algo sale mal Hay que echarle la culpa a La mochi Mentira, la verdad es que todo pasó tan rápido Llegamos, ya escucharon todo lo que pasamos Bloqueos de taxistas Pero por fin, qué pasó Todo súper rico Todo súper rico La verdad que valió la pena Pudimos llegar al hotel ¿Cómo se llama? El hotel Villa del Sol El hotel Villa del Sol, la verdad Que muy lindo Veníamos, la verdad, sin idea de dónde íbamos a llegar Llegamos todo fluyendo Que fluya Es que la verdad no teníamos como un itinerario Queríamos que todo fuera muy natural Que fuera todo muy, como muy nosotros Como sin ningún plan Solamente como que... Que fluya Que todo fluyera, ¿no? Entonces la verdad todo fluyó Llegamos La verdad nuestros amigos taxistas nos tiraron paro Nos dijeron ¿Saben qué? Les recomendamos estos dos lugares Elegimos uno Y pues bueno Elegimos el mejor creo Porque está muy cool Tiene club de playa Ya vieron acá las vistas del club de playa La comida no se diga Un aguachilito Con un merequetengue de mariscos Y justo nos quedaba cerca La liberación de tortugas Así que bueno Como cinco minutos caminando Cinco minutos caminando Todo lo encontramos por TikTok Todo lo que vamos a hacer Lo encontramos por TikTok Muchas gracias TikTok muchas gracias Ahí fue donde robamos el plan Pero bueno No tenemos el mejor atardecer Que según aquí se mire el mejor atardecer Está nublado Pero nos va a favorecer en dos cosas Vamos a liberar las tortugas Y enseguida vamos a ir al tour de luminiscencia Que entre más oscuro está mejor ¿Por qué? Porque pues va a brillar más ¿No? Entonces ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces bueno Acompáñenos a liberar a la tortuga ¿Cómo se va a llamar la tortuga? A ver ¿Qué le ponemos ahorita? Vamos a ver Vamos a aventar un volado Porque ya tiene un nombre Y ya tengo otro nombre Entonces vamos a ver Ustedes cómo le pondrían a su tortuga Si liberaran una Se les recomendamos en pareja Que el amor perdure Como esa tortuga en el mar En nada Que hay un pinche pelicano Y se la lleven corto No, no Mentira, mentira Que vamos a hacer fila Pero bueno Vamos a hacer fila Vamos a formarnos Que tienen que ser un registro La verdad Que aquí no hay Ubers Los taxis están medianamente baratos Cuando estás en lo local Para llegar del aeropuerto acá Hicimos como ¿Cuánto? Unos 4 o 5 minutos Están en corto aquí los hoteles Les recomendamos empezar Por estas áreas locales Y enseguida se van moviendo A Cipolite, Mazunti Y lo que sigue Hay muchas playas más Que les vamos a ir contando Y para llegar aquí Llegas caminando Si llegas al club de playa Mango Mango Club ¿O qué? No Ah no, vacacho No, cocinche vacacho ¿Cómo te llama? Esta es playa vacacho Y donde estamos nosotros Se llama Villa del Sol Villa del Sol Entonces vengan al club De playa Villa del Sol Y enseguida Como a 5 minutos caminando Está la liberación de tortugas Y después de la liberación De tortugas Pues bueno Ya se puede ir a la luminiscencia Saliendo de las tortugas Que está en corto Así que fuga Vámonos para allá Acompáñenos Bueno y aunque el panorama Y el pronóstico Vayan contra nuestros planes No nos vamos a detener A agüitar Ni tampoco a agüitar Aunque está valiendo Caches este pedo Bienvenidos al campamento Tortuguero Vivemar Vivemar es una necesidad cooperativa Que realiza actividades De protección y conservación Sobre las tortugas marinas Es importante mencionar Que Vivemar Se ha llevado Desde el 2010 Se contaba con un corral Y se protegían 6 kilómetros de playa Y gracias a los donativos Vivemar creció Y ahora se protegen 27 kilómetros de playa En los cuales se tienen posicionados 4 corrales de incubación Gracias Bien Venga Bueno después de la tormenta Llega el arco iris En que aquí no se ve Pero paró la lluvia Y pudimos Pudimos venir a liberar La tortuga Ya saben Nuestro amor va a perder Como esa tortuga Si llueva Trueno relampallé Esa tortuga vive Y se libera Así nosotros Yo voy a tronar relampallé Vamos a andar Al 100 Es bien enojona No sé Nada Por Dios Tengo miedo Están súper bonitas Súper chiquititas Ya eres libre Tenemos un depredador Tenemos cangrejos Cangrejos atacando A nuestras tortugas Háganme cuenta Que en la vida real Es como nuestra tortuga Y nuestra mamá Es como los chapulines Que corren Y quieren agarrar A nuestra tortuga ¿Así podemos hacer eso? ¿Sí? No Mi tortuga Así Así yo les voy a hacer No No Valió mal No Se la revolcó A la chingada Mira como la fraya No Esa nomás la zarandí De un lado para otro Nomás de una revolquiza Ahí vienen Ahí vienen A la chingada Y a esta también ¿Ya se fue? No, la otra está ahí Esa del medio Que está allá Oiga Está allá la de nosotros Así ¿Viene la otra? Según yo la de nosotros Esa es la del medio Porque de aquí se la llevó Para allá ¿La llevó verdad? Sí ¿Qué es la sana morir? Ya se nos tocó otra vez Mira Ahí va de nuevo Ahí va de nuevo Ahí va de nuevo Ahí va de nuevo No hay cangrejuda Corre Ahí viene Ahí viene Sí, llega Sí, se puede ¿Y esa sirena? Ay Bueno, se dejó venir la lluviosita Pero estamos en el break Un ratito El agua está muy calientita Mientras Mientras llueve un poquito Mientras chipi, chipi En un rito más Nos vamos a ir a la luminescencia Según el agua es termal Porque son lagunas Termales Y donde vamos a brillar Como nunca Ahí Dos Tres Agarra a heri Ahí mero Así en un auto Fase Oye Oye La canción Agarra En el sendero del pie grande Aquí en la laguna de Magaltepea Invitando a todo lo que es México Es el pie grande Mientras no nos pilló todo bien ¿Verdad viejo? Un cuatro ¿Qué puede viejo? ¿Qué dice? La nueva especie Dice Te apunta a ti ¿Qué pedo? Son cuatro Este es el que hay en la laguna de Magaltepea Este también habita en lo que es Norteamérica Algo exótico ahí Bueno Este es como de las últimas veces Que me ven aquí por el canal Me apunta a la laguna de Magaltepea ¿Con cocodrinos? Laguna Magaltepea Pero soy vegetariano Yo soy vegetariano ¿Cómo se llama la laguna? Magaltepea 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 Viene del agua El agua que baja del cerro Viene nuestro amigo Este Abelito Hey ¿Qué tal amigos? Bueno pues ya estamos en el hotel De hecho hoy hemos decidido Hacer un plan casero Encargar una pichita Unos refrescos Y ver una peli ¿Por qué? Porque estamos un poco Porque estamos un poco cansados De todo lo que hicimos el día de hoy Porque bueno Aplicamos el de la tortuga Bueno queríamos soltar una tortuga Y lo hicimos Fuimos de una vez A la luminescencia ¿Qué? ¿Cómo se llama el lugar? ¿Qué es? ¿Un cenote? ¿Cómo se llama? Una jungla No un manglar Una jungla Es un manglar Donde el agua está súper calientita Es termal Y el agua brilla machín Entonces hicimos todo Y entonces dijimos ¿Vamos a cenar? No porque mañana salimos A las 7 de la mañana A un desfile con delfines A pelearme con un pescado dorado Que lo voy a pescar Y voy a discutir ahí una batalla A ver tortugas Y todo lo que nos encontremos por ahí Una sirenita Dos, tres Pero todo al 100 Entonces Bueno eso fue todo lo que hicimos El día de hoy Estuvo cool Porque ya les explicamos Cómo llegamos A donde se liberan las tortugas Y enseguida de ahí Te empiezan a ofrecer varios tours Para ir a la luminescencia Que está a 20 minutos de aquí Te recogen en una van En una suburban Que ellos tienen ahí Entonces tú llegas ahí Como unos 20 minutos El paso es como una hora Te dan chance de meterte al agua En la luminescencia A ver si se pueden ver Unas tomas aquí Que no creo Como se miren los ojos Pero después de eso Tienes una horita para nadar Para meterte al agua Ahí con luminescencia Y está increíble Se miran las estrellas Todo bien genial La verdad Y pues bueno Después de eso ya regresas Te trenes a tu hotel Y listo Así es el plan Igualmente mañana El plan de los delfines Nos van a recoger aquí en el hotel Nos vamos a hacer el tour Y ya van a ver Qué más hacemos mañana Así que Bueno buenas noches Y nos vemos en un rato Y pues bueno familia Nos encontramos aquí A punto de nadar con delfines Ya saben que estamos superando Todos nuestros miedos En este viaje Ya nadamos a mar abierto Nadamos en esa cosa De que brilla Ya les explicamos ayer Y hoy va a tocar nadar Machín A mar abierto Pero con delfines Así que bueno Vamos a ver qué tal va Y seguimos Sin almorzar Sin desayunar Con sol Pero al cien Vendamos Encontramos una especie De delfines tornillos Aquí habitan cuatro especies Pintos Panza blanca Nariz de botella La actividad Todos los días Es diferente A veces se ven Pocos delfines A veces se ven bastantes A veces no vemos delfines Pero siempre tratamos La manera de Tratar bien al cliente Y buscar una mancha Más adecuada De especies De diferentes tipos De delfines ¿Qué es? Mira Mira Acá te fue una tortuga El favorito de ellas Son las medusas Y las malaguas De eso se alimentan Las tortugas Y qué gran onda Chiqui Bueno familia Ya del hambre que traíamos Ni les comentamos Qué show Pero justamente Ahí nos desembarcaron Y en una fondita Por aquí Fue donde comimos Aquí nos aventamos Unos camaroncitos Una agüita acá Una jarrita de agüita De limón con pepino Entonces pues bueno Vamos a Con una agüita De limón con pepino Y pues bueno La verdad que estuvo Algo rico Y nos estamos preparando Para seguir con la travesía Creemos que ahorita Nos vamos rumbo a Mazunte Así que Ustedes nos van a acompañar Para ver dónde paramos ahora Fuga Y después de desayunar Nos hemos subido A un camioncito Que nos llevará directamente A Mazunte Bueno no directamente Pero si nos dejaron Un crucero Donde ahí agarramos Un taxi Para proceder a Mazunte Vamos sin hotel Sin nada Pero vamos eligiendo La mejor opción Hemos visto varias propuestas Pero bueno A ver a cuál llegamos ahí Así que Síganos Y bueno amigos Pues después De ese ajetreo Después de Andar un poco cansado Por la desvelada Hemos llegado A nuestro segundo punto De descanso Que es el hotel El rinconcito Si no me equivoco Y bueno Estuvimos viendo algo La neta aquí Pues local Pero al final Hemos decidido Llegar a este Que valió la pena Totalmente Hiciendo un poquillo De descuento Así que Por dos mil morlacos Tenemos esta habitación Que ya les he mostrado Con acceso a la alberca Y pues está el restaurancito El baresito Pues se les antoja Algo ahí Echar algo cool Y por cierto Estamos cerca de todo Estamos cerca de Punta Cometa Que queremos ir ahí Que antes de venir Para acá Hicimos que era un punto Recomendado Para ver el aterrecer Que está muy exótico Estos días Y está la playita Entonces vamos a recorrer Algo más Pero primero Ya saben que nos esperan Unos minutitos De descanso Que ya saben que venimos Más que nada A relajarnos A descansar Y pues bueno Al rato seguimos Con todo este Con todo este tour Que por cierto También vieron que Para llegar aquí Tuvimos que agarrar Un camioncito De Puerto Escondido Hasta acá Que fueron como ¿Qué? ¿Cuarenta minutos amor? Cuarenta minutos Después de eso llegamos En ese camioncito Había de todo Traían hasta un perro Se me hace que Estaba un becerro Traían ahí atrás Pero la señora Que venía acá a mi lado Van a ver una toma Que venía ahí Con su perrito Venía todo acá Sí Para turistas Y para la gente Es que es como Un camioncito público Después de eso llegamos Y hay taxis Que por cierto Nos topamos esa pareja Que ya vieron ahí Que decidimos agarrar El viaje entre dos Y pues nos salieron Setenta y cinco pesitos Para llegar hasta aquí Al rinconcito Que es la playa Donde nos estamos quedando Ahora mismo Y pues bueno La playa nos queda aquí A cinco minutos Que son trescientos kilómetros Punto Cometa A quince minutos caminando Que es el atardecer Y de la playa El rinconcito Está conectada Con la playa principal De Mazunte Y si vas más para allá Te queda la de San Agustinillo Entonces pues vamos a ver Qué tanto vemos hoy Pero bueno Un sueñito Despertamos Y fuga Bueno amigos Pues se cancela La ida A Punto Cometa Porque al parecer No se ve nada de sol No se ve el atardecer Y lo que pasa Es que está nublado Y de hecho Ya cayó un poco De lluviecita Pero paró Vamos a aprovechar Mejor para ir a cenar A un restaurancito Nos cambiamos Dijimos Vamos Si volvió a llover Que nos agarra el agua En el restaurante Y pues nada Andamos disfrutando Acá de De todo el rollo De todo el rollo Y la verdad Esto se mira Algo Súper Súper Sabroso Algo riquísimo Que es unos tallarines De camarón Y un cortecito Termino tres cuartos En chipotlado La verdad que es algo Guachino más A ver A ver Pégalo Tú 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 A ver ¿Sí? No tienen ni idea Lo sabroso que está ahí Con el hambre Que traigo No tiene No tiene rival Ahora mismo Que de hecho Nuestra cena La hicimos En el restaurante Alessandro Muy cerquitas Del mar Debemos ir uno Con vista al mar Pero Nos habían dicho Que la comida Es tipo americana Y nosotros queríamos Algo más acá Cortecito Una pasita Agua italiana La verdad que No nos arrepentimos De eso Si estuvieron aquí Muy riquísimo Pero bueno Entonces les contamos Cuánto nos gastamos Y lo que pedimos Para que tomen en cuenta Esta opción también Si van a venir por acá La verdad Todo va muy rico Guachino más Maroncito Pasta Ahí te va Ahí va Ay que lindo Muy rico Muy rico El saborcito Bueno mira pues Provechito Seguimos Estamos contando Estamos ¿Cómo se dice? Repasando nuestra historia De cómo nos conocemos Nos gusta a veces Volver a formular Cómo nos conocemos A nosotros solos A nosotros solos A caminar a la playa Ay 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 Te estoy diciendo Ya me quiero regresar Aplanta Caminame un poquito Venimos a caminar a la playa De noche Venimos a caminar a la playa de noche ¿Saben cuál es el problema? Miren Este es el problema Este es el problema Hay muchísimos Hay muchísimos cangrejos Miren Cada hoyito de esos Si lo estás grabando No mami Ya no quiero Cada hoyito de esos Es un nido de De cangrejo Y ya les tengo Puedes Se llamar más Sorte Porque el chido Es un cangrejo No voy Se le va a sentar Y me va a comer Es como un dinosaurio Para mí Dice que La pelea entre gochila Y el dinosaurio Tenté un pleito con él bajo el agua Por eso no salí Hoy es el día Número 3 Así es que Hoy le toca al chiquitillo Hoy es el día 3 Un regalito nido Cierra los ojos Cierra los ojos Con la cama No abres los ojos Pino Con las Valentinas Está exótico ¿Qué tal? Son los Flambi Ahora entiendo Por qué estás Dani, dale con los Flamingos Está chido que Probablemente le atiraste Sí A la medida A ver No sé si a la medida Pero sí le atiraste Como está Me gusta mucho ¿Sí? El corazón está muy fresh ¿Qué opinan ustedes? Watchen esto ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? El video Los Flamitos Ufa Buenos días No sé Dios Buenos hijitas Bueno pues Primero como hay que ser cristiano Vamos a echar un desayunito Y ahorita les contamos Qué tal pasamos la noche Que por cierto Ya saben que después de esa nadadita Después de la pelea con la iguana Terminamos exhausto Dormimos Y watchen a más Bueno pues Llegó el momento De empezar a utilizar Motos Pero encargamos una 4 y moto ¿Por qué? Para poder utilizar yo Y para poder utilizar ella Están ayudando a llevar una maleta Y yo llevo una Y vamos bien equipados En una sola moto La agarramos para empezar A recorrer a todas las playas Aquí de De Mazunte Cipolite Todo alrededor Y de hecho la agarramos Para el rato Para poder venir a Punta Cometa A ver si podemos ver el atardecer Era otra moto más grande Pero esta está con madres Para mí apenas Diego ¡Hijálese! Bueno pues aquí A la señorita Encargada De hacer esta reservación Casi le doy un patatús Pero mírenla ahorita Ya firmando ahí Que ya nos la van a entregar Y eran cabañas Un sueño Y un sueño Fue casi encontrarla Diego Pero pues la neta Está con madres Muy bonito lugar Ahorita les voy aquí Mostrar unas tomas Para que vean Este lugar tan genial Pero watchen nada más Bueno ya estamos Dentro de la habitación Aquí tenemos nuestras dos maletas Y tenemos aquí Una atrapamos Nada más nosotros Dos encerrados Una sola jaula Un ganador Tres de dos caídas La mentira Y justo salimos del hotel Nos dormimos hace un rato Y de repente ya está casi lloviendo Así que salimos del hotel Y vamos a un restaurancito Pero como viene la lluvia Y también hace hambre La neta vamos a ¿De que comas tu taco ¿Te da el postre o ya? Y en la que hay postrecito de coco ¿Verdad? Dijo que hay de coco Pero de que comas tu postre Si quiere De una vez Tengo una copa de corta Un taquito de cecina Y nos vamos a colar El cumpleaños Vamos a colar el cumpleaños Y también vamos a ir allá Por unas dobladas También de cecina Y tú que me dices Tostadas de los palitos Y una agüita cada día La lluvia La lluvia no vive Eje chavales Y en Iwashing nada más Este es el planecito de hoy Ya que fuera sigue así Pero Tadadam Cita Cocinita Feliz Y unas nichas I can never cry I know you ¿Estás bien? ¡Eso es una roba! Puedes jugar con ellos ¿Tú ganaste o perdiste? Ganamos Le metimos 4-2 Perdimos Pero vamos ¿Y el peludo? Vamos a jugar con cuatro Cuádra ¿Cuál es su correcito? ¿Cuádra del cuádra? Aquí está el culón ¡A ver! ¡A míéntrensela a la cámara! ¡A míéntrensela a la cámara! ¡A míéntrensela a la cámara! Amigos, bueno pues Todos los caminos llevan a Roma Y ahorita preguntando y preguntando Llegamos al Alquimista Un hotel que yo había visto ahí recomendado Por TikTok, que fue donde nos llevamos más o menos Y había dos habitaciones, de hecho les voy a dar un hack Antes de que vengan a un lugar Chequen primero en Booking A ver si está disponible, y si está disponible puede No siempre, pero te respetan los precios De iBooking, y por suerte quedaba Una sola habitación, y era la de nosotros El destino está con nosotros y nos esperaba Guache nada más, aquí se miran Estas vistas, que había uno en frente de la playa Pero no tenía aire, ni nada Y esta está más privadona, y guache nada más Este jardincito, o sea, todo esto está muy conectado Con la naturaleza, puedes encontrarte con jardincitos Captucitos, y venga les voy a mostrar La habitación, creo que las demás si les he enseñado Pero muy leve, pero, es que una vez me gusta Este en lo alto, tiene acá su ventilador Más aparte su clima, y guache nada más Este ratito aquí para un rato chilling Que es un camastrón Y una regadera para afuera Aquí tiene, para cargar tus celulares Tiene un bañito muy bueno Y esta especie de caer, con el cafetero también Tiene aquí una caja fuerte Tiene toallas Tiene esta regadera que está muy cool Tiene su bañito para que lo tiren, pues si viene muy cargado Y un espejito Y guache nada más Esto me gustó Porque es indispensable Estas tenían su cuartito de tela Pero este tiene para espantar mosquitos Y ya no más cierras Y con un cafecito Eh, 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 eh En seguida les vamos a mostrar El área de restaurantes La piscina, que obviamente nos vamos a ir a meter un ratito ahí Posiblemente un masajito Vamos por ahí, ¿por qué no? Y a ver la playita, aquí igual es de surfistas Por lo cual está muy picada Pero puedes disfrutar de la piscina Y disfrutar del paisaje de, pues el área de la playa Pero es una playa nudista No sé qué vamos a ver allá afuera Pero bueno, ahí les contamos, ¿no? Chao La primera vez que vamos a agarrar Un poquito, poquito ambiente Pero sean merita No les hemos contado Pero justamente hoy, 25 Es nuestro aniversario oficial ¡Viva los novios! Llevamos un año de relación Y lo venimos a celebrar aquí Bueno, a comer, pues En una playa nudista De hecho no están viendo Pero dentro de mis pantaloncillos No hay nada acá abajo Estoy libre, parece No podemos grabar mucho para los lados Porque, pues si hay gente Que... Y yo parezco una banderilla empanizada ahora mismo Bueno, pues seguimos aquí en Chipolite En la playa nudista Les voy a ser bien sincero Lo único que van a mirar aquí nudista Uy, Miguel casi me llevo el agua Ninguna regla que diga que todos tienen que estar desnudos Para entrar a esta isla O a este pedazo de playa Entonces tú puedes andar aquí con tu vestimenta De hecho, la mesera nos comentaba Que es una playa nudista Sin embargo, hay restaurantes que no permiten el nudismo Adentro del restaurante Entonces, para comer, pues te tienes que vestir De ahí en más, puedes andar desnudo por toda la playa Y, pues bueno, el porcentaje es más grande En hombres que en mujeres Que están desnudos Así que bueno Se respeta Puedes venir, andar libre De hecho, es muy... Hay algo que me marcó También que me llamó un poquito la atención Que no importa Y también puede haber menores de edad No hay algo que sea estricto de... Ahí viene un señor Que sea estricto Bueno, voy a dejar de grabar Porque ahora sí viene gente Miren, aquí vienen personas A muchas banderitas LGBT En cuero Y, miren en sus calzoncillos y todo Pero, seis señoras que vienen acá en cueros Así que bueno, chao Pero en verdad Todas las playas están conectadas Pueden conocerlas todas por aquí Porque ellas pasan más fácil que nosotras Así es que, como ya vieron Cada día le di un regalito a Abel Y hoy le toca a otras Y es que, ahorita se los enseño Te mandaron un video En donde dice que lo que hace Por complacerme ¿Ustedes creen? Vean Por medir Y complacerla Much Fuck Vean ¡Gracias! 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 Ahí va la sorpresa Esta vez fue algo muy local Pero bueno Hablando de sorpresas Cada uno le dio una sorpresa a cada uno Y esta mesita fue preparada desde la tarde Fue desde hoy Esta vez no fue la gran cosa acá Con muchas luces y todo Pero fue algo sencillito, lindo Y enfrente al mar Así que Vamos a ver qué tal sale esto Y como entrada tenemos Sí Los tacos El nombre es Peluche Es Fis Y Camarón Y Es Zanahoria Y Tortilla de Arena Estufas 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 Ay no más No más Mi mitad Su mitad Un quino y medio peso esta madre No más No más No más No más No más Ahora otra vez Bueno En la Chocoaventura Es el día de hoy Entrego el anillo Le queda chiquito Se lo pone a fuerzas Porque dice que sí le queda Y estamos a punto de ir con los bomberos Solamente para que lo corten Y se lo saquen Y valió cachas todo Un poquito Un poquito Muy bueno amigos Salió un imprevisto Antes de seguir continuando Con el recorrido De Cipoli Que Rafael no me salió Y es que le hablé A mi camarada Mi camarada ¿Cómo te llamas? Y me hace que eres bien agarrado Para se me olvida tu nombre ¿Yuris o cómo? David ¿Cómo? A Morabi Ya les dejamos cerrarme otra vez Pero bueno mi compa Morabi Le habló ¿Qué rollo pasa? ¿Sabes qué? Hoy si hay solecito Se ha de aterrecer Yo pienso que podemos ir a Punta Cometa Si me van a dejar por mi compa el panza Si hago para pasar por ti Por ustedes dos Y vamos a Punta Cometa A ver qué rollo Pero si me hace que uno de esos dos Como que pinta mal Porque se nubló el pedo Entonces Pues vamos a ver qué alcanzamos A ver del atardecer Y bueno Pues fuga Y lo importante Que les voy a decir ahorita Que pasamos aquí Es de que aquí solamente Hay ciertos puntos con cajeros De hecho creo que aquí en Cipolite Solamente hay dos o tres lugares con cajeros Uno que otro Eh... hotel Que tiene un cajero Que se llama Banco Multiva Que tiene todos los bancos Entonces tú puedes venir a sacar dinero A retirar dinero Pero casi la mayoría de algunos negocios O algunos hoteles Todo lo pagas con tarjeta Hay algunas cosas que no se pueden pagar con tarjeta Y ocupas efectivo Por ejemplo Unos chetos y unas cocas El día de hoy Para pasar el atardecer en Punta Cometa Y pues bueno Inclusive Punta Cometa tiene varios puntos para ver el atardecer O tener vistamientos de playa Ahí está uno avanzando Ahí había otros Oh familia Este es el paraíso Miren Y por fin Hemos llegado Tengo ante mis ojos Uno de los segundos más lindos en mi vida Watch nada más Este atardecer Bueno familia Y claro que si se puede ir a Puerto Escondido Con poco presupuesto Yo digo que unos 16 mil pesitos A 20 mil pesitos larmas En pareja Porque claro Ya depende de gustos Sabores y colores Pero lo que más te gasta presupuesto Son los hospedajes Aunque hay unos hospedajes muy baratos Aunque si quieres algo de estrés Pues bueno Van a ver ahí la referencia de precios Las comidas Y las atracciones son baratísimas Así que Ahorren entre los dos Ahorren en pareja Y vayan a Puerto Escondido Visiten todas estas playas 100% recomendadas Y claro Vi que les interesó mucho Lo de la playa nudista Y pues bueno Me tocará volver Para hacer un video especialmente de esto Nos vemos en el próximo video Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao